Lo que yo sentí por ti Sé que en esta vida no me volverá a pasar O inhumano de la forma que te amé hasta el final Lo di todo sin medida por ser parte de tu vida Tal vez lo comprenderás Cuando te enamores de alguien que no sienta igual Cuando el corazón te rompa y no deje de se enterar Solamente en ese día sabrás cuánto te quería Y aprenderás a sufrir Vas a quererte morir Conocerás el dolor Que tú me hiciste sentir Al partir tarde de tu vida Cuando te toques llorar Que duro se hace vivir Y resignar se olvida En ese instante tú te acordarás de mí Y de lo mucho que te pude amar Y eso comprenderás Cuando te enamores de alguien que no sienta igual Cuando el corazón te rompa y no deje de se enterar Solamente en ese día sabrás cuánto te quería Y aprenderás a sufrir Vas a quererte morir Conocerás el dolor Que tú me hiciste sentir Al partir Y tarde de tu vida Cuando te toques llorar Que duro se hace vivir Y resignar se olvida En ese instante tú te acordarás de mí Y de lo mucho que te pude amar Mirá por mí Cuando te toques llorar Oye el legado de mí Vas a quererte morir Aprenderás a sufrir Mirá por mí Cuando te toques llorar Un golpe que no tan divino Lo que yo tuve contigo Que ahora tendrás Y ahora tendrás que llorar Yo sé que vas a parar Yo sé que vas a llorar Cuando te encuentres de mí No sé que vas a parar Y mucho vas a sufrir No sé que vas a llorar Vas a quererte morir No sé que vas a parar Cuando el corazón te rompa Cuando te toques llorar Y se desangra por mí No sé que vas a parar En ese instante mi amor No sé que vas a llorar Yo sé que vas a llorar Y te lo digo yo Rumbera del callejón Suéltalo No sé que vas a llorar Y no sirve contigo ¡Gracias!